Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo Tefeuno y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la tercera y última jornada de prueba de pretemporada en Bahrein 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, al final el neerlandés Max Verstappen manda en el cierre de esta pretemporada teniendo al español oriundo de Asturias Fernando Alonso en tercera posición y bueno, como sabemos, el actual campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen lideró la última jornada antes del Fuego Real para el siguiente fin de semana. Recordemos que la Fórmula 1 continuará en Bahrein el próximo fin de semana, esta vez para iniciar la nueva temporada 2022 en una sesión en que los favoritos comenzaron a mostrar su carta y bueno, ahora sin más que decir vamos a continuación a ver la tabla de posiciones. Bueno, el primer lugar fue para el neerlandés Max Verstappen del equipo Red Bull Racing, el segundo lugar fue para Charles Leclerc de escudería Ferrari, tercer lugar el español oriundo de Asturias Fernando Alonso del equipo Alpine, Josh Russell del equipo Mercedes Benz fue cuarto, quinto Valtteri Bottas de la escudería Alfa Romeo Racing, sexto Yuki Tsunoda de escudería Alfa Tauri, séptimo Sergio Checo Pérez de Red Bull Racing, octavo Mick Schumacher del equipo Haas F1 Team, noveno Orlando Norris del equipo McLaren, décimo Sebastián Betel del equipo Aston Martin, Wang Yu Zhou, el debutante chino del equipo Alfa Romeo F1 Team fue décimo primero, décimo segundo Pierre Gasly de escudería Alfa Tauri, Carlos Sainz de escudería Ferrari fue décimo tercero, décimo cuarto Alex Albon de la escudería Williams, Nicolás Latifi del equipo también de la escudería Williams fue décimo quinto, décimo sexto Lance Troll del equipo Aston Martin, décimo séptimo Luis Hamilton del equipo Mercedes Benz y décimo octavo Kidi Magnussen del equipo Haas, y bueno, y así quedó la tabla de este tercer y último día de esta pretemporada 2022 de Fórmula 1, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.